Igual salario, igual trabajo, igual salario, igual trabajo, gobierno, escucha, la mujer está en la lucha. Bajo el lema, por un puesto de trabajo sin discriminación, se ha celebrado la jornada de la mujer trabajadora, convocada por los grupos que integran la plataforma de organizaciones feministas. Igual salario, igual trabajo, la organización del trabajo, don México. Igual salario, igual trabajo, igual trabajo, igual trabajo, igual salario. Miles de mujeres de todas las edades y clases sociales portaban pancartas alusivas al rechazo del paro femenino y la petición de puestos para la mujer trabajadora. En 1908, en Nueva York, más de 120 obreras de la industria textil se encerraron en la fábrica en demanda de una jornada laboral de 10 horas que ya habían conseguido sus compañeros trabajadores. Durante el encierro, la fábrica fue incendiada por el dueño de la misma y todas las mujeres murieron abrasadas. Dos años después, la revolucionaria alemana Clara Zetting propuso celebrar el 8 de marzo en conmemoración de la muerte de estas obreras. Desde entonces, se han organizado movilizaciones en todo el mundo. ¡Amnistía para la mujer! ¡Amnistía para la mujer! ¡Amnistía para la mujer! ¡Amnistía para la mujer!